¡Cayó! ¡Cayó! ¡Tacha uno! ¡Uno! ¡Nadie se reco mucho! ¡Tranquilo que tengo! ¡Derribado! ¡Tranquilo, te tengo! ¡Derribado! ¡Derribado! ¡Tranquilo, te tengo! ¡Derribado! ¡Derribado! ¡Abajo, herido! Va a explotar ¡Cayó! ¡Cayó uno! ¡Bien! Un cazador menos Espera, puedo vendarte Tranquilo, te tengo Te agradezco ¡Cayó uno! ¡Cayó uno! Tranquilo, te tengo ¡Cayó uno! ¡Cayó uno! ¡Cayó uno! ¡Cayó uno! Con humo ¡Gracias!